Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a explicar el teorema de Pitágoras con esta tabla. Es un ejercicio en el cual nos piden las medidas de los lados y nos preguntan si existe el triángulo y además si existe, si es un triángulo rectángulo. Por lo que vamos a proceder como a continuación les voy a poner el ejemplo, ¿ok? Vamos, A mide 8, B mide 6 y C mide 10. Vamos a ver primero si con estas medidas podemos nosotros construir un triángulo geométricamente. Podríamos hacerlo con regla, con compás y escuadras. Sin embargo, algebraicamente podemos nosotros determinar si puede construirse o no puede construirse un triángulo con estas medidas. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, número uno. Para saber si existe el triángulo debemos nosotros sumar dos de los lados. Y si los de los lados es mayor al tercer lado, entonces sí se puede construir un triángulo, ¿ok? Vean, voy a sumar A más B y A más B tiene que ser mayor a C. B. Si yo sumo A más C, este tiene que ser mayor al lado B. Y si yo sumo B más C, entonces tiene que ser mayor a quién? Al lado A. Esas son las tres condiciones o las condiciones que debe cumplir para que pueda existir un triángulo. Si falla alguna de estas, entonces no se podría construir un triángulo. Vamos a ver. A más B. Sumamos 8 más 6 y me da 14. Y 14 es mayor que quién? Que 10. Por lo que este sí cumplió. A más C. A más C. Entonces voy a sumar 8 más 10. Y 8 más 10 es 18. Y 18 es mayor que B. Es mayor que 6. Por lo tanto, sí cumplió. Vamos a ver B más C. B más C, o sea, 6 más 10. Y 6 más 10 me da 16, que es mayor que el lado A. Por lo que también cumplió. Concluimos que entonces sí podemos realizar o construir un triángulo con estas medidas. La siguiente columna dice es un triángulo rectángulo. Vamos a ver si es un triángulo rectángulo. Recuerden que los triángulos rectángulos se caracterizan por tener un ángulo de 90 grados y los cuales a los lados que forman el ángulo de 90 grados se les conoce como catetos, ¿verdad? cateto, cateto. Y la parte más larga, la que une esos dos catetos, se llama hipotenusa. Bajo este argumento nosotros podemos ver si va a cumplir con el teorema de Pitágoras, por lo que vamos a ver si es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras, no lo olviden, no doy por hecho de que ya lo saben, es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Siendo que los catetos en A y B y la hipotenusa C. Vamos a ver, entonces tenemos A, ¿cuánto vale A? 8. 8 al cuadrado más B, ¿cuánto vale B? 6. 6 al cuadrado y C vale 10. 10 al cuadrado. Veamos. 8 al cuadrado serían 64 más 6 al cuadrado serían 36 igual a 10 al cuadrado, 100. Vemos y cumple. 64 más 36, ¿verdad? 100 y ese 100 es igual a 100. Por lo que cumplió el teorema de Pitágoras y decimos que ese triángulo sí es un triángulo ¿qué? Rectángulo. Un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Recuérdenlo, siempre que ustedes vean las tres medidas, lo que tienen que tener en cuenta es que la medida más grande, suponiendo que sea un triángulo rectángulo, la medida más grande la van a considerar como la hipotenusa. Hipotenusa y los otros dos medidas más pequeñas se supondría que tendrían que ser los catetos. Por eso, dice A y B las medidas más cortas y la C como la medida más larga para ver si cumple el teorema de Pitágoras. Eso sería todo. Vamos a ver si subimos otro video. Muchas gracias y hasta pronto.